¡Híjole! ¡Híjole! Déjeme representarme. Soy Lindsay. Dime. Soy Lindsay. Mucho gusto. ¿Y tú? Soy Mike. No, eres Mijao. Mike de Coguña o África. Eres Mijao. Eres Mijao, no Mike. Es Mijao. Mijao, como dice Ewan. Es Mijao. Me siento como en Belice. Sí. Me parezco. Un poquito. Un poquito. Gracias, hija. Pero es tú. Ví de la película. Tuyo. Es una entrega. No. 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 Me aparte. No. No. ¿Vistos dos? No. No. El im Restaurante. Vestos. Bajosa. Andrés.